Hola, soy Beatriz, embrióloga de la clínica Victoria Rey y voy a hablaros de los posibles destinos de los embriones criopreservados sobrantes de un ciclo FIP. Debido a la mejora en las técnicas de reproducción asistida, en la mayoría de los ciclos FIP hay embriones sobrantes y si estos embriones son de buena calidad, los vitrificamos para preservarlos. Y gracias a la optimización de las técnicas de vitrificación y desvitrificación, no se comprometen sus tasas de supervivencia ni de implantación. La Ley Española de Reproducción Asistida, Ley 14-2006, nos propone cuatro destinos para estos embriones. El primer destino es el uso propio. Esta opción significa que estos embriones van a ser utilizados por la propia mujer y su pareja en un futuro. La segunda opción es la donación con fines reproductivos. Los pacientes donan sus embriones a otras parejas. El tercer destino es la donación con fines de investigación. Los pacientes donan sus embriones a proyectos específicos de investigación. Y el cuarto y último destino es el cese de conservación sin otra utilización. En este destino los embriones se desechan. Para ello, la ley exige que los pacientes aporten dos informes médicos en el que digan que la mujer no debe volver a quedar embarazada o no debe someterse a técnicas de reproducción asistida. Una vez hemos explicado detalladamente todas las posibles opciones, los pacientes deben firmar un consentimiento por el que autorizan el destino elegido. Este consentimiento debe ser renovado cada dos años como mínimo. Nuestro corazón en su primer latido.